Parlamento despachó al ejecutivo proyecto de ley de presupuestos 2018 Comisión de Educación aprobó proyecto que elimina aporte fiscal indirecto para instituciones de educación superior Remiten al Senado proyecto que crea Servicio Nacional Forestal Comisión de Hacienda aprueba proyecto que crea licencia médica para acompañamiento de niños gravemente enfermos Regresa a Comisión proyecto que sanciona a quienes nieguen o justifiquen crímenes de lesa humanidad Comisión de Bomberos aprueba proyecto que concede permiso laboral a bomberos en capacitación Avanza proyecto de ley sobre fomento a las artes escénicas ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa En esta oportunidad capítulo resumen con lo más importante ocurrido en la Cámara de Diputados durante la última semana Y comenzamos contándoles que tras intensas jornadas de trabajo el Congreso finalmente aprobó la Ley de Presupuestos 2018 Ambas ramas del Parlamento ratificaron la normativa con lo que se da por concluida la tramitación de esta norma legal Que fue despachada al Ejecutivo Todos los detalles los vemos a continuación Con la ratificación del informe de comisión mixta por parte del Senado El Congreso Nacional concluyó la tramitación del proyecto de ley de presupuesto de la Nación para el año 2018 El informe permitió superar todas las diferencias entre ambas corporaciones Que pasó por la restitución de los recursos restados durante el primer y el segundo trámite legislativo Asimismo, el informe suplementa en 4.000 millones de pesos los recursos para el Sename Que se focalizarán en el área de protección a menores Adicionalmente, se ratificó el acuerdo alcanzado en 2014 En torno a no acrecentar el erario nacional por la incorporación de nuevos parlamentarios Tras el término del sistema binominal y la instauración de un mecanismo proporcional e inclusivo De esta forma, el Senado traspasará 890 millones a la Cámara de Diputados Y además se otorga al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias Plazo hasta el 11 de marzo para estudiar una propuesta de distribución de las asignaciones parlamentarias El proyecto pasará ahora a consideración del Ejecutivo Y avanza el trámite del proyecto que elimina el AFI La Comisión de Educación aprobó esta iniciativa que elimina el aporte fiscal indirecto Para las instituciones de educación superior ¿En qué consiste? Lo vemos todo en la nota La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley Que elimina el aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior Estableciendo una regulación transitoria para este año 2017 Con la presencia de la jefa de la División de Educación Superior, Alejandra Contreras La instancia ratificó la iniciativa que se encuentra con suma urgencia Los detalles fueron informados por el diputado Alberto Robles, integrante del grupo legislativo La eliminación del AFI trae como consecuencia la gradualidad en su término Y este año debía haberse implementado con un aporte del presupuesto de 2.000 millones de pesos Para compensar la eliminación que hubo, tú también te acuerdas, en el proyecto de ley De presupuesto del sector público del año 2017 Pues bien, necesitamos que esto sea ley de la República antes que termine el año 2017 Si no, los recursos se van a perder Y por tanto lo que hizo la comisión fue aprobar lo que venía del Senado En términos de la eliminación del AFI Y consecuentemente de la incorporación de 2.000 millones de pesos Desde el tercero público para financiar esta gradualidad en la eliminación que este año se produjo Cabe agregar que en otro tema la comisión continuó con el estudio del proyecto Que modifica la ley 19.070 Que modifica el Estatuto de los Profesionales de la Educación Para consagrar el derecho a colación para los docentes Y al Senado se remitió el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal El mensaje crea un servicio público descentralizado Con personalidad jurídica y patrimonio propio Sometido a la supervigilancia del Presidente de la República A través del Ministerio de Agricultura Para todos los detalles a continuación Tras un intenso debate la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado El proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal La propuesta legal que fue analizada por las comisiones de Agricultura, Recursos Hídricos y Hacienda Ingresó a trámite a principios de abril de este año Y fue objeto de varias modificaciones durante su discusión La mayoría consensuadas con el gobierno El diputado Iván Flores, presidente de la Comisión de Agricultura Valoró la aprobación de la iniciativa y la participación de todos los actores Estoy muy contento de que la Cámara haya despachado una nueva institucionalidad Que dé estabilidad a los trabajadores Que permita hacer investigación desde el Instituto Forestal Que permita hacer fiscalización de los abusos que se pueden hacer con nuestro bosque Que permita que las áreas silvestres protegidas se mantengan dentro de la CONAF Pero mucho más fortalecida que si cada ciudadano chilena o chileno Quiere ir a visitar un parque o un área silvestre protegida Y paga su ingreso, que esa plata quede en la CONAF La diputada Denise Pascal resaltó que la idea es cumplir la demanda país En materia de incendios y desfiscalización de los bosques nativos Yo creo que es un trabajo que hemos hecho durante meses Pero que hemos avanzado fuertemente en lograr puntos esenciales Los trabajadores pasan bajo el código del trabajo y mantienen su bienestar Eso es muy importante Muchas veces en los proyectos no se considera la gente que trabaja en él Y que lleva muchos años haciéndolo Lo segundo, en que el Servicio Nacional Forestal va a tener todas las facultades Para fiscalizar y poder realmente trabajar en los temas de incendios El texto que ahora será visto por el Senado Permite a esta repartición entre múltiples materias Elaborar mapas de prioridades de protección regional contra incendios forestales Y la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto que crea la licencia médica Para el acompañamiento de niños gravemente enfermos La iniciativa establece un seguro para cubrir la ausencia al trabajo La Comisión de Hacienda despachó a la sala el proyecto que crea un seguro Para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan enfermedades graves El texto legal se hace cargo del financiamiento de mediano y largo plazo Del Fondo de Contingencia de las Mutualidades Asegurando la sostenibilidad financiera de estas entidades Y el respaldo de los compromisos futuros de pago de las prestaciones económicas Por conceptos de pensiones y sus incrementos extraordinarios Lo anterior permitirá a los padres contar con las herramientas para hacer frente a estas situaciones de emergencia Tal como lo explicó la Ministra del Trabajo, Alejandra Kraus Una vez que se convierta en ley va a permitir que tanto trabajadores del sector privado Funcionarios públicos, trabajadores temporales, cesantes, independientes Que estén cotizando puedan acceder a un seguro Que les permita acceder a una licencia durante situaciones de crisis de salud muy grave En casos de cáncer de sus hijos, cuidado operativo, trasplante La fase o estado terminal de un hijo o hija y en caso de accidente Para el diputado Patricio Melero, esta ley viene a hacerse cargo de una problemática social Ante una situación tan compleja como la enfermedad grave de un hijo Producto de los cuidados intensivos que requiere Muchas veces los padres tienen que abandonar sus trabajos Lo que este proyecto de ley crea es un seguro Que permite financiar el ingreso de los padres Sin tener que ir a trabajar Y puedan dedicarse al cuidado de sus hijos En estas circunstancias que he señalado por un prohíbo de 60 días En tanto, el presidente de la Comisión de Hacienda, José Miguel Ortiz Valoró el avance de la normativa Que permite contar con un fondo para hacer frente a dichas patologías Este proyecto de ley significa lo siguiente Un fondo que ya se está formando Que es un seguro Y que comenzó Al día de hoy dio cuenta El de suceso, el subintendente De seguridad social Que ya hay más de 2.000 millones de pesos recaudados Eso significa seguro Para todo este tipo de enfermedades Que son de tratamiento caro Y casi todo el tratamiento tiene que hacerse en la región metropolitana Cabe agregar que la instancia aprobó además El proyecto que otorga nuevas atribuciones Al Ministerio de Desarrollo Social En materia de niñez e infancia Creando la Subsecretaría de la Niñez Y regresa a Comisión El proyecto que sanciona A quienes nieguen o justifiquen Crímenes de lesa humanidad La moción fue enviada a la Comisión de Constitución Con el propósito de incorporar Un nuevo plazo Y otros delitos A los que señala El proyecto de ley La Sala acordó suspender El debate en general Del proyecto que sanciona Con cárcel A quienes nieguen Justifiquen o minimicen Los delitos de lesa humanidad Cometidos en Chile Entre el 11 de septiembre De 1973 Y el 10 de marzo De 1990 En atención a la discusión Suscitada Y a las distintas propuestas Que se encuentran Consignadas En las indicaciones Presentadas El texto Retornó a la Comisión de Constitución Para incorporar Un nuevo plazo Además de otros delitos A los que señala El proyecto original El diputado Raúl Saldívar Enfatizó la importancia Que tiene la moción Y señaló Que pone a Chile En una mejor situación En cuanto al rol del Estado Frente a los derechos humanos La bancada nuestra Está apoyando Está respaldando Esta moción Porque no nos cabe duda De que es una forma seria Es una forma objetiva Es una forma que ya En otros países Existe con claridad absoluta Y por lo tanto Pone a Chile En una mejor situación Respecto de lo que implica El rol del Estado Frente a los derechos humanos De las personas Nunca más Negar Minimizar Juguetear Con un tema tan serio Tan sustantivo Como el de los derechos humanos La moción Que fue presentada En 2011 Establece una pena De presidio menor En su grado medio De 541 días A 3 años Para quienes nieguen Hechos debidamente Comprobados Mediante sentencia judicial Y la Comisión de Bomberos Aprobó el proyecto Que concede un permiso laboral A los bomberos En capacitación La iniciativa Se votará próximamente En la sala De la cámara La Comisión de Bomberos Aprobó el proyecto Que concede un permiso laboral A los trabajadores Que se encuentren inscritos En el Registro Nacional De Bomberos Voluntarios Para que estos puedan Asistir a cursos De capacitación La iniciativa Busca entregar Las garantías necesarias A los bomberos Del país En sus respectivos Puestos de trabajo Con el objeto De que estos reciban La autorización necesaria Para perfeccionar Su labor En el combate Del fuego Sin que esté en riesgo Su fuente laboral El proyecto de ley Introduce un inciso final Nuevo al artículo 66 Del código del trabajo Para consagrar Que todo trabajador Que sea voluntario De bomberos Tendrá el derecho A cinco días anuales De permiso Para capacitarse En programas Certificados Por la Academia Nacional de Bomberos Aquellos voluntarios Que deban capacitarse Deberán comunicarlo Por escrito A su empleador Con a lo menos Cinco días De antelación Acompañando un certificado Que acredite Que dicha capacitación Se encuentra autorizada Por la Academia Nacional de Bomberos El empleador No podrá oponerse Al ejercicio De este derecho Ni tampoco Compensarlo En dinero A la sesión Asistió el presidente De la Junta Nacional De Bomberos Miguel Reyes El texto Será informado A la sala En una próxima oportunidad Por la diputada Maya Fernández Y avanza El proyecto de ley Sobre fomento A las artes escénicas La propuesta Que se encuentra En trámite En la Comisión de Cultura Fue analizada Por representantes De diversas Organizaciones civiles Todos los detalles Los vemos En la nota Apoyar Fomentar Y difundir La creación Interpretación Y producción De actores Directores Intérpretes Y ejecutantes Compañías Y elencos Investigadores Y productores De las artes escénicas Del país Es el objeto Del mensaje Que se encuentra En trámite En la Comisión De Cultura El texto legal Según explicó El presidente De la instancia Diputado Claudio Arragada Pretende además Promover y facilitar El acceso De todos los chilenos A las manifestaciones Escénicas Del repertorio Tanto nacional Como universal Este proyecto Que define La plataforma De las artes escénicas Para el país Que entrega garantías Da posibilidad De recursos Y reconocimiento legal Queremos finalizar Rápidamente La etapa de audiencia Proceder a la votación En general Y nuestro propósito Es que pueda ser Promulgada esta ley En este gobierno A la comisión Asistieron representantes De la red Salas de teatro Festival Santiago Off Y de la asociación Gremial de Nuevo Circo Quienes manifestaron La importancia Y urgencia De legislar En la materia Tal como lo explicó Tomás Díaz Presidente del Gremio Nuevo Circo Hay una carencia De protección Legislativa Y laboral En muchos aspectos Para los trabajadores De la arte escénica En general No solamente Para el circo contemporáneo Y bueno Nosotros Con mayor razón Porque somos Una disciplina nueva Básicamente en Chile No tenemos Más de 20 años De desarrollo Entonces Hay una Una gran Necesidad De infraestructura De formación Especialmente A las generaciones jóvenes El diputado Roberto Poblete Recalcó Que esta es una Iniciativa Que nace Desde el sector De las artes escénicas Por lo que Es importante Para el desarrollo Armónico Eficiente Y participativo De las artes Este proyecto Que por primera vez Vamos a tener en Chile Una ley De las artes escénicas Que es inclusivo Que incluye A todos los actores Es muy indispensable Para el desarrollo De un De un Del arte escénico En forma inteligente En forma integrada En forma respaldada Económicamente Y nos parece Que vamos Por buen camino Quisiéramos Ir un poco Más rápido Pero si Mientras se soliciten Audiencia Queremos escuchar A todas Las personas Que tienen algo Que aportar En este proyecto Antes de votar En general Cabe señalar Que la propuesta Crea el Consejo Nacional De las artes escénicas Conformado Por personas Representativas De las distintas Actividades Vinculadas Al quehacer De las artes escénicas En el país Y con esta información Ponemos término A la presente entrega Noticiosa Acá en Frecuencia Legislativa Les recordamos Que el detalle De estas Y otras noticias Siempre los puede revisar A través De nuestra Multiplataforma Accediendo por intermedio Del www.cámara.cl Sigue en compañía De Cámara de Diputados Televisión Nos reencontramos En una próxima Entrega de Noticias De Cámara de Diputados